Y que nos venimos los del Hijo del Rayo a la Feria Internacional de Libro en el Zócalo. Y bueno, pues escuchamos hace un rato diferentes personajes. Ahorita está hablando el doctor Valadez, pero queremos hacerles un llamado para algo, que es una acción muy interesante, muy importante, y que se va a suceder aquí, en el foro que tenemos a la espalda de Alberto Brecht, que está acá atrás, porque el domingo, el domingo, se van a estar recibiendo mochilas en apoyo a los migrantes, a todo lo que está haciendo el trabajo del padre Zola Linde a favor de los migrantes. Y bueno, aquí vamos a tener una acción completamente interesante, ¿por qué? Y además productiva para ellos, en un verdadero apoyo solidario. Se está pidiendo a todos que traigan una mochila, una mochila pequeña, en donde puedan traer algunas cosas que los migrantes necesiten. ¿Qué es lo que necesita un migrante transitando por el territorio nacional? Bueno, pues necesitan un jabón, un champú, necesitan un rastrillo, cepillo, necesitan alguna lata de atún que ellos puedan mismo abrir, que no necesiten un abrelatas, galletas, algunas latas de verdura que también puedan comer, chocolates, eso es muy importante, porque ellos van en la noche, los estén migrando y pues hace frío, entonces con chocolate la pasan bien, nueces, no la pasan bien me refiero, lo pueden hacer mejor, es terrible lo que estamos haciendo, pero es necesario, porque no podemos dejar a esta gente ahí, nada más que a ver si sobreviven. Tenemos que hacer lo que sea posible, ninguna operación es ilegal y tenemos que apoyarlos a llegar a lo que es su objetivo y su sueño. También, pues calcetiles, calzones o boxers, gorras, cachuchas, mejores que van bajo el sol y que tienen que estarse cambiando, no pueden estar lavando ropa. Aquí dicen algo bastante interesante, dice, algo para ser libres, danles un libro, entonces hay que mandar un librito ahí también en la mochila. Y bueno, pues también si puedes mandar una junterna, pilas, tarjeta de celular. Yo les diría que incluso hay mujeres que van a estar inmigrando, no hay sanitarias femeninas, también hacen falta. Entonces, pues por favor, ojalá que vengan acá este domingo, aquí al Foro Belton Brech, a apoyar a la causa del Padre Solalinde, que nosotros celebramos y que es una convocatoria que se hace a través de la Brigada Cultural, y que bueno, pues creemos que es una gran acción y que bueno, pues la tendremos aquí este domingo, hacia allá lo que es los últimos días de la AFIL de la Ciudad de México en el Zócalo. Desde el Hijo del Rayo, vamos a apoyar a los migrantes.